Todos merecemos un cambio. Todos merecemos estilo. Y a mí me llegó la hora. ¿Están listos, mi gente? ¿Seguro? Creo que aquí vamos. ¡Oh, my God! Muero por escuchar sus comentarios. Bueno, mi gente, bueno, mi people, tan cual como leyeron en el título, este es mi nuevo look. ¿Ya vieron qué tal fue la reacción de mis amigos? Yo, hasta el momento, a todo el mundo le ha gustado. Al único que no le ha gustado, y es por el largo del cabello, es mi novio. Pero, para decirles verdad, a mí me gustó mucho este cambio. Ya yo estaba cansada de mi cabello normal, largo, aburrido. No es que sea aburrido el cabello así, pero es que ya yo me sentía como que, ah, quería cambiar, quería verme diferente. ¿Tú crees que yo quería esto? Siempre había querido este color de cabello, este que está aquí. Siempre lo había querido y dije, why not? ¿Por qué no? Me lo hice cuando tenía 16 años. Fue horroroso. O sea, el cabello estaba como más largo. Pero me lo dañaron muchísimo. Y nada, pues, aproveché que vino mi mamá, mi mamá es estilista, y le dije, oye, hazme un cambio. Mira, me gustaría algo así. Le voy a poner una foto así de lo que yo quería. Y ella, pues, terminó haciéndome esto, que es más o menos lo que yo quería. Lo único es que si ustedes se fijan aquí, tengo como un gris. Ese gris no va, o sea, mi color entero va a ir de este color. Así como si fuera un rubio, blanco, como, no sé, cerizo. Lo que pasa es que en este cabello de aquí, ese es mi mechón de alante. Entonces, el mechón de alante es el que normalmente todo el mundo tiene muy maltratado. Y, pues, es mi casa. Yo tenía ese cabello, bueno, no tengo todavía. Ese cabello de alante es súper maltratado porque es donde yo iba a salir y me pasaba la plancha rapidito para que se me veía medio arreglado. Me pasaba mucho el blower de ese lado. Y, pues, ese cabello de alante es el que yo tenía más maltratado y es el que cogió el color más rápido y más fuerte. Pero eso, a medida yo me vaya lavando la cabeza, pues, se va a quitar. Después de esa experiencia, mis 16 años, yo no quería tener nada que ver con el rubio. Hace como cuatro años yo tenía el cabello como un marrón claro. Les voy a poner la foto aquí. Y, pues, ahora decidí ya por fin poner marrón. Déjenme, por favor, saber en los comentarios qué tal les pareció. Si les gustó, denle un like. Si no les gustó, bueno, pues, denle un dislike, whatever. Ustedes tienen sus opiniones. Yo tengo las mías. A mí me encantó. Me lo quise poner riso para mostrárselo porque así es como lo voy a llevar normalmente. Porque así es que lo quería. Pero también les voy a enseñar una foto aquí de cómo me quedo así con el cabello lacio. Pues, cómo se ve lacio. Ustedes seguro me lo van a ver en el canal a lacio en algún momento. Pero quería mostrárselo así de primera impresión porque así es como siempre lo voy a llevar. Vamos a hablarles un poquito de el proceso que es bastante claro. Aquí está el video de cuando yo llegué a la casa de mi tía porque obviamente no fue a un salón si mi mamá me lo iba a hacer. Entonces, mi mamá no vive en el país. Ella se estaba quedando donde mi tía. Entonces, yo fui donde mi tía y ella me lo hizo. Mi gente, se me ha olvidado grabarles el video de esto. Mi nombre fue una horrible. Pero me voy a hacer un cambio de look en esta cabeza. Entonces, van a ir viendo el proceso, el antes y el después. Así que disfruten. Bueno, aquí fue cuando comenzó todo. Mi mamá comenzó a ponerme color en el cabello. No, 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 no. Espérense, se me olvida la parte muy importante. El corte de cabello fue lo primero. Ella me cortó el cabello. Oh, mi Dios, qué nervios. Agarró mi moño de cabello que lo tengo que tener por ahí. Les voy a enseñar. ¿Cómo se fue para abajo? No, porque ella lo quiere aquí en el ojo. Abajito de abajo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Ya no hay para atrás? Ay, me siento calva ya. El peso. Ay, Dios mío. Pero para qué? Mira lo que es. Sí, vámonos para abajo en el pato. Pues nada, mi mamá me agarró el cabello con una coleta, con una goma, como le digan en su país. Y comenzó a cortarme el cabello. Yo estaba sumamente nerviosa. Y déjenme decirles, me encantó cómo me quedó el corte. Yo quería quedarme así y no hacerme absolutamente más nada. Entonces les quería mostrar. Aquí tengo el cabello. Mírenlo. Ese es todo el cabello que me cortaron. Todo eso. Entonces, como ven, el cabello estaba sumamente dañado. Todo esto estaba dañado. Ya, ella podía cortarme, pero bueno, me cortó un poco. Todo esto es cabello dañado. Miren las puntas, qué feas. Bueno, esto fue todo lo que me cortaron. Esas puntas estaban muy feas. Antes de hacerme todo ese proceso, yo tenía que cortármelo sí o sí. Y nada, ella empezó a preparar el bleach, que es con lo que se descolora el cabello. Me lo comenzó a poner. Algo muy importante y que si van a hacerse ese tipo de procedimiento en el que se requiera descolorar el cabello, es que utilizan un tratamiento muy bueno que se está usando ahora, que se llama Ola Plex. Aquí lo tengo. Es este que está. Aquí solamente tengo el paso número uno y número dos, pues porque mi mamá tenía los otros pasos, que es el chapú, el acondicionamiento. Yo no lo tenía, pero este es lo más importante, que es como el aceitito que se le echa al bleach, al descolorante, y un tratamiento para después de todo ese proceso te lo corta. Eso es lo que va a ayudar que tu cabello no se maltrate y no se te vaya a caer el cabello cuando te estén haciendo ese proceso, porque es muy cansón para el cabello. Y bueno, luego de ya todo eso, que ya me descoloraron el cabello, me pusieron el matizado, que por eso tengo el de aquí adelante como que más gris que todo lo demás. ¡Harvey, permiso! ¡Cuidado! Luego de todo eso, pasamos a lo que es arreglarme el corte. Yo quería el corte un poco más largo y que las partes de adelante fueran un poquito más largas, pero mi cabello, como le digo, la parte de aquí adelante, este cabello que es lo que se supone que iba a estar más largo, estaba muy maltratado. Entonces mi mamá me dijo, yo te lo voy a dejar, pero si te lo dejo se te va a ver maltratado al arte. Y yo le dije, pues no, no, corta toda esa vaina y me hizo un corte recto. Aquí les voy a dejar la foto. Y bueno, ya después de todo eso, por fin me miré al espejo y vi este cabello que yo no me lo podía creer. Yo tenía una risa, pero a mí me encantó todo. Lo primero que hice, obviamente, fue tirarme una foto. Y ya, pues esa fue mi experiencia con mi nuevo look. Luego de eso, obviamente lo anuncié en mi Instagram. Si no me sigues en mi Instagram, tienes que ir a seguirme porque ahí yo pongo más detalle de mi vida y así tú puedes estar más al tanto. Y todo el mundo te va a preguntarme, ¿qué te hiciste? ¿qué te hiciste? Porque yo estaba diciendo que me hice un nuevo cambio, un cambio de look sumamente extremo. Y realmente creo que esto es extremo. Y bueno, ahora vamos a pasar con las reacciones de mis amigos. Las reacciones completas de si les gustó, si no les gustó la reacción de mi novio. Para finalizar con este video. ¿Qué? Oh my God. Oh my God. ¿Loco, si me ha contado? ¿Qué? Pero está fabuloso. Está fabuloso, loco. Wow. ¿Parece una muñequita o una muñequita? Yo estoy malo. Yo estoy malo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermosa! Oh my God. Lo amé. Lo amé. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Se pasó. Se puso el cabello gris. Y se mochó el moño. Mira como ya lo tenía. Largo. Se lo mochanda a topo con este lo gris. Pero me encanta la bebida. Qué fina. Bellísima. Por diario, está quedando bello. Mira lo respito. Oh my God. Y el makeo. Te lo metí, te lo metí, te lo metí. Ay me encanta. Estoy la makeo, me la estoy maquillando. Mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú sabes que quiero haber continuación! ¡Tú sabes que quiero haber continuación! ¡Tú sabes que quiero haber continuación! ¡Tú sabes que quiero haber una peluta! ¿Por qué te no cuerdas de tanto? Pues mami Te quedo un feo Te quedo demasiado corto Está casi raíz a tu Amor ¿Por qué me vamos a dar besitos? Una vez más Déjame saber en los comentarios Si te gustó este video Si te gustó el cambio de look Si quieres hacerme alguna preguntita más Sobre el proceso Sobre por qué decidí hacérmelo O algo puntual Con gusto lo puedes hacer Y con gusto tú sabes que como siempre te voy a responder No olvides apretar el botoncito que dice suscribirse Y también la campanita Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Porque así no sirve de nada Recuerda que YouTube te va a dejar un videito por aquí arriba Que supuestamente es para ti que te va a gustar Y que te va a intentar Mientras que yo te voy a dejar un video por aquí abajo Para que lo vayas a ver Recuerda que los quiero un mundo Y que nos vemos en un próximo video